Y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de nosotros Retrope, lo que viste en querer, no me detienes lo que me gusta a mí Malúciame, con los besos tú y yo sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, cada vez se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de nosotros La temperatura sube, sube de control, cuando tú lo mueves de llamar la rumba Deja que el papeo, el coro y al amor, todo el mundo le debe ser reble Y salgamos bailando, seguimos bajos, ay, ay, y nadie nos va, ay, ay, quiero saber el mundo, ay, ay, ay Ahí viene una hora y una hora y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, cada vez que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de nosotros Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de nosotros Lo que hay es, un papá que tú haces, un rostro caliente Fuerte el aplauso para las pequeñas de la Escuela de Baile, Viat Nosotros continuamos con uno de los grupos nuevamente invitados Vamos a recibirlos por primera vez Ellos son el grupo de baile Olinima, son de aquí, de Alcalá Y ensayan bajo la dirección de Tania En esta primera ocasión, nos van a disfrutar con la danza del vientre Así que fuerte el aplauso para el ballet Olinima ¡Gracias! 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 Enseñame un increíble Enseñame un increíble Y en el momento nos van a disfrutar Un tema de Zumba Así que fuerte el aplauso Para las medianas de Viad Vamos a empezar Chama de la party, and now it's time to get started Time to lose your fever, move the body Chee con, we come, don't stop Nobody know what they think about it I could not stand the most you've got it Till the night we dance, I'm so we're dropping We gonna make it hot Y ahora suéltate el pelo, a mi cara y sigue en el juego Singin' if you love the world, dance till you lose the perro Me dame el supo así, miedo, no lo dejemos hasta luego Yo súbeme las manos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!